El padre de Martín Pradenas fue detenido por un presunto delito de abuso sexual. Los detalles nos los va a entregar ahora el periodista Patricio Angulo. Patricio, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué se sabe con un caso que se ha tomado en todo caso con bastante reserva hasta ahora por parte de la Fiscalía? Exactamente. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Se encuentra detenido a esta hora Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas, quien recordemos fue condenado el año pasado a 17 años de cárcel por una serie de delitos de carácter sexual. Está detenido su padre entonces en un cuartel de la Policía de Investigaciones en Temuco y será en definitiva ya formalizado mañana por este delito, por el cual viene siendo investigado desde al menos octubre de este año, que tiene relación con el presunto abuso sexual en contra de una menor de edad. Se había despachado una orden de detención en su contra. La captura se ha concretado durante esta jornada. La Policía de Investigaciones no se había querido referir a este caso particularmente puesto que la defensa del imputado había presentado un recurso de amparo, el cual ya se resolvió en horas de esta tarde, fue rechazado este recurso de amparo y por lo tanto ya mañana será controlada su detención y será formalizado por este delito por el cual viene siendo investigado desde hace ya algunos meses. Vamos a escuchar a continuación, hay reacciones, que es lo que ha dicho el padre de Antonia Barra, Alejandro Barra, particularmente a quien le consultamos sobre este caso, toda vez que su hija es una de las víctimas de Martín Pradenas, hijo de Iván, quien hoy ha sido entonces detenido por su presunta responsabilidad en este delito de abuso sexual en contra de una menor de edad. Escuchemos. No nos sorprende a nosotros, para nada. No nos sorprende porque efectivamente testigos dentro de la carpeta del caso de la víctima de Martín Pradenas decían cómo era el comportamiento del papá de Pradenas. Eso está en la carpeta, no es una invención nuestra, ¿cierto? Fueron testigos que denunciaron, dijeron toda esta situación. Patricio, rechazado entonces ya ese recurso de amparo, entiendo que mañana sería el control de detención. ¿Qué tanto acceso va a haber? Porque evidentemente en estos casos es importante proteger la privacidad, la identidad de los denunciantes, especialmente si hay una denunciante o una presunta víctima que es menor de edad. ¿Qué se va a poder saber en ese control de detención y qué cosas se van a mantener en reserva? Claro, son muy pocos los antecedentes que se han dado a conocer de manera pública, incluso por parte de la Fiscalía, la Fiscalía Regional de la Araucanía, con relación a este caso, una vez que le hemos consultado. Vamos a escuchar en algún momento más que es lo que ha dicho la fiscal que ha estado llevando adelante esta investigación, pero ya se ha señalado de antemano que esta es una causa que está bajo reserva, toda vez que hay un delito muy grave que está siendo indagado y además a modo de protección de la propia víctima, que estamos hablando de una menor de edad. Por lo tanto, hay que ver mañana en definitiva qué acceso se va a tener por parte de los medios de comunicación a este control de detención y formalización de cargos. Probablemente esto se puede incidentar, se puede acceder por algunos minutos nada más para hacer algunas imágenes, pero es muy probable que no se divulgue ningún tipo de antecedente de esta misma causa que se viene indagando desde al menos octubre de este año. Vamos a seguir escuchando qué es lo que ha dicho el padre de Antonia Barra. Esto con respecto al comportamiento del padre de Martín Pradenas, dicen ellos, no los sorprende por algunos antecedentes que ya se habían conocido durante el juicio, que finalmente terminó con la condena de Martín a 17 años de cárcel. Nos interesaba saber qué pensaba el padre de lo que su hijo estaba siendo acusado. Eso no importaba, cierto, para corroborar, cierto, luego lo que dijo el inscrim, cierto, muy la felicitación a la señora, a la perito Huaita, porque fue muy asertiva siempre y todo lo que ella dijo salió verdad, lo de Pradenas, y también se refirió a la familia. Bueno, hay antecedentes allí que se conocieron durante el desarrollo del hijo de Iván, de Martín Pradenas, que fueron bastante explícitos sobre el eventual comportamiento que tendría en su vida privada, en su aspecto familiar, Iván Pradenas, quien ha sido entonces hoy detenido, había presentado él a través de su defensa, Daniel, un recurso de amparo, el que finalmente fue rechazado y por lo tanto ya mañana se va a realizar el control de detención y formalización de cargos. Debido a los antecedentes, a la gravedad de los delitos, a que se ha despachado además una orden de detención en su contra, es altamente probable entonces que se va a solicitar su prisión preventiva. Escuchemos qué es lo que ha dicho la fiscalía de manera descueta sobre esta causa que se está llevando adelante de manera reservada. En relación a la información que circula, podemos confirmar que se encuentra detenido don Iván Pradenas, quien será puesto a disposición del juzgado de garantía de Temuco el día de mañana. Esta detención se enmarca en una investigación por delitos de carácter sexual, pero que no tienen relación con los hechos por los cuales fue investigado y condenado su hijo Martín. Esta causa está bajo reserva precisamente porque aquí se debe resguardar la privacidad de la víctima. Bien, vamos a quedar entonces, Daniel, a la espera de lo que ocurra mañana. Se encuentra actualmente detenido el padre de Martín Pradenas en un cuartel de la Policía de Investigaciones en Temuco. Su formalización, me digo, será mañana en el bloque de la mañana en el juzgado de garantía de Temuco. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches. Buenas noches.